Me cansé de todo Me cansé de andar Me cansé de hacer las bolas Para el impuesto pagar Yo que lo hice todo Yo que siempre laburé Fui diadiero lustra, bota Y campeón de ajedrez Ajedrez Mi taxi manejé Hoy vendo melón Por una cuestión de amor Yo vendo melón Vendo melón Vendo melón Y un montón de cosas por eso Vendo melón Vendo melón Vendo melón Y un cuchillo chinchel Ando con mi carro, mi caballo y mis perros Vivo en la costa o en cualquier lugar Nadie me conoce, aunque todos me tienen Quizás formé un frente por jugar Vendo melón, limón, zapallo Ni Tony, D'Artagnan, ni cualquier otro bagallo Tengo número de quit Soy amigo de la DGI Juego al bimbo, voleibol Agarrame y soy un poncho Vendo melón Vendo melón Vendo melón Vendo melón Y un cuchillo chinchel Yo vendo melón Yo vendo melón Yo vendo melón Vendo melón Vendo melón Vendo melón Y un montón de cosas por eso Vendo melón Yo vendo melón ¿Qué es lo que haces? Vendo melón ¿Y cómo es? Vendo melón Agarrame y soy un ron Vendo melón Vendo melón Vendo melón Vendo melón Vendo melón Vendo melón Gracias por ver el video